Hola que tal amigos, yo soy El Vecino y hoy vamos a hacer un tutorial de una jugada bastante creativa realizada por jugadores que ustedes ya conocen, Neymar y Ronaldo, llamada Fekh Rabona. ¡Empecemos! Como primer paso vamos a tener en consideración jalar el balón con la suela de nuestra pierna fuerte, en mi caso es la derecha pero hacia el lado izquierdo, vamos a verlo, vamos a jalarlo amigos, hacia el lado que les dije, hacia el lado izquierdo, si tú eres derecho vamos a jalarlo al revés, ¿ok? Como segundo paso vamos a tener en consideración hacer el movimiento de la rabona, pero en este caso no le vamos a pegar como tal, solo vamos a hacer lo que es el error de la rabona, vamos a verlo, entonces sería hacer este movimiento y una pequeña rabona, ¿ok? Vamos a hacer lo que es el movimiento de la rabona porque muchos se confunden y le suele llegar a pasar que le pegan a la parte del tacón de su pierna débil, en este caso es esta parte, ¿ok? Entonces vamos a hacer el movimiento ya más detalladamente, entonces vamos a jalar el balón amigos, cuando ya tengan en consideración llevarse al rival o amagarlo, vamos a hacer lo que es la rabona o la Fekh Rabona, entonces en este caso vamos a pegarle o detener el balón con la parte externa de nuestra pierna fuerte, entonces sería en este caso así, ¿ok? Más o menos sería así, para hacer lo que es ya la rabona vamos a dar lo que es un pequeño saltito para que el rival se vaya con la finta y se pueda ir al lado que pensaban ellos que nos iríamos, entonces vamos a hacerlo ya todos, entonces sería jalar el balón con la suela, brinquito y el balón nos va a quedar para que nosotros nos podamos ir al lado fuerte y hacer lo que es un tiro o un pequeño centro. Bueno amigos, ahora vamos a verlo con el rival, podemos ver la jugada claramente que cuando hagamos la Fekh Rabona, el rival se va a ir a donde pensaba, bueno pensaba él que nos iríamos, pero en este caso vamos a tener el balón en nuestra parte fuerte que es la parte derecha, entonces vamos a ver cuál es la reacción que tiene al hacer esta increíble jugada, empecemos. ¡Vamos! Bueno amigos, espero les haya gustado este increíble tutorial, no olviden practicarlo para que ustedes puedan amagar a sus rivales, como lo hacen los jugadores que ustedes ya conocen, no olviden también darle me gusta, compartirlo con todos los amigos ya que nos ayuda bastante, también suscribirse al canal para que les lleguen antes que nadie, los martes y los viernes, nuestros videos de fútbol y de freestyle, yo soy el vecino, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!